Buenas tardes, el escenario es tuyo, cuéntanos. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en esta séptima versión de Investor Day. Espero que mi presentación les parezca interesante. Yo quise centrarme, como saben, mi formación original es ser un economista, más allá de haberme especializado en temas de inversiones. Entonces quise darles también, no solamente hablar de alternativas de inversión en un año post-pandémico, sino también hacer un pequeño raconto de la macroeconomía, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, hoy en día estamos en abril, prácticamente terminando abril del 2021, hablando de una recuperación mucho más parecida a la forma de K, que una forma de V que veíamos al principio. Pero no tenemos que olvidarnos de dónde venimos, que para mí es súper importante. Hace apenas un año nos enfrentamos a algo que teníamos que retrotraernos 100 años al episodio de la gripe española para vivir algo que fue una tragedia similar. Si bien la gripe española, hay quienes hablan de 50 millones de muertos o 100 millones de muertos, la verdad que hace 100 años que no veíamos una pandemia que afectara a todo el mundo y que tuviera una escala global, no teníamos conocimiento de a qué nos estábamos enfrentando en realidad. El 2020, a pesar de que comenzó siendo un año muy oficioso en materia bursátil, sobre todo en Estados Unidos, con un bull market que parecía que no tenía fin, la macroeconomía global enfrentó niveles de incertidumbre sin precedentes. Las economías respondieron a un shock de oferta sustancial, del cual, como les comentaba, no tenían experiencia de haber enfrentado, y los mercados financieros se comportaron verdaderamente como no lo habían hecho literalmente nunca. No hay que olvidar que la crisis económica anterior, o financiera más que económica, fue básicamente una crisis que afectó, que fue la del 2008, de la cual parece que ya pasó hace muchísimo tiempo, pero pasó básicamente un poquito más de una década, afectó a las nueve economías desarrolladas más importantes del mundo. Pero esta crisis en particular, esta pandemia, afectó a todo el mundo por igual. Y a pesar de que se originó en China, lo que vamos a ver cuando veamos las cifras de crecimiento, es que China fue básicamente una de las pocas economías que terminó el 2020 con un crecimiento. Todas las demás economías se contrajeron en el 2020, el mundo como tal se contrajo más de un 3,5%. Bueno, como les comentaba, los mercados financieros se comportaron de una manera como no lo habían hecho literalmente nunca, y los bancos centrales de todo el mundo, y un poco más tarde que los bancos centrales, la política fiscal respondió con herramientas y acciones, tanto en tamaño como en alcance, que empequeñecieron incluso frente a lo realizado en la crisis financiera del 2008. Así, en realidad, durante el 2020, antes de contar con una vacuna, la que gracias a Dios hoy en día tenemos bastantes formulaciones, más allá de los problemas que pueden haber presentado algunas, hacer proyecciones resultaba ser un ejercicio casi inútil, dado que además los datos macroeconómicos siempre presentan rezagos importantes con respecto a lo que sucede, a los sucesos en tiempo real, digamos. Entonces nos encontramos en momentos en los cuales empezamos a ser beneficiosos con respecto a las cotizaciones de las acciones o de los títulos en la bolsa, o de lo que sucedía con las monedas, pero los datos de la economía real que per se siempre presentan un rezago, o sea, esto se hacía más dramático todavía. Entonces, verdaderamente, hacer proyecciones macroeconómicas a nivel de lo que sucedía en el mercado resultaba ser un ejercicio inútil porque había un desfase que era demasiado grande en ese momento. Discúlpame. ¿Qué sucedía en el mundo hace apenas un año? Hoy estamos apenas saliendo de una crisis económica, se espera que en este 2021 el mundo como un todo crezca, nosotros estamos pensando que en el 2021 el mundo va a crecer cerca de un 6%, Estados Unidos va a tener un crecimiento y va a notar un crecimiento cercano al 6%, y Europa va a estar un poco rezagado con un crecimiento de 4,5, 4%, la estrella del año sin duda va a ser, esperamos, este año China, que va a notar un crecimiento cercano al 9%, pero cuando comparamos con cómo nos encontrábamos hace un año, la situación era bastante más dramática, estábamos viviendo prácticamente recién saliendo de una venta masiva de títulos en el mercado americano que había puesto fin a lo que había sido uno de los bull markets más extensos, estamos hablando de que el punto mínimo en la bolsa se alcanzó el 23 de marzo del 2020, hace apenas un poquito más de un año, lo novedoso de la pandemia que gracias a Dios estamos comenzando a dejar atrás, no fue que fuera la primera pandemia, sino que como forma de enfrentar la pandemia, la economía global, la economía como un todo, tuvo un parate, la economía global, todas las economías del mundo hubo un momento del año 2020 que se cerraron, y esa fue la gran novedad de la crisis, y como consecuencia de esto, en el segundo trimestre del año pasado, vimos caídas anualizadas del producto como no se veían en muchísimo tiempo, en Chile en concreto, llegamos a una caída anualizada del producto cercana al 14%, y vimos como les decía, una sincronía en todas las economías del mundo, que no se había visto ni siquiera durante la gran pandemia anterior, porque en la pandemia anterior, que produjo una cantidad de muertos que está cifrada entre los 50 y los 100 millones de personas, de todas formas, Estados Unidos había crecido en ese momento, que no fue lo que sucedió en el 2020. En ese contexto de incertidumbre, que gracias a Dios hoy en día hemos dejado atrás, surgieron básicamente lo que a mi juicio fueron siete certezas. Para mí, las siete certezas fueron que todas las economías del mundo iban emergentes o desarrolladas, iban a experimentar una contracción importante, la mayor contracción se iba a experimentar en el segundo trimestre, a medida que comienzan, además, a desarrollarse y a utilizarse las vacunas, esta es la mejor herramienta, digamos, mucho más que lo que puede ser el estímulo monetario o el estímulo fiscal, dado que las vacunas nos van a permitir, finalmente, dejar de lado las cuarentenas y las restricciones que tanto han impactado a las economías, y sobre todo, más allá de las economías, a las personas. La tercera certeza fue que esta vez los bancos centrales y la política fiscal iban a implementar medidas o políticas monetarias y fiscales contracíclicas muy agresivas, lo cual, de alguna forma, ayudó a reducir la probabilidad de una crisis del crédito. O sea, la crisis económica que vivimos el año pasado, y de la cual todavía aún no salimos completamente, no fue una crisis ni de deuda, ni crediticia, ni financiera, un shock de oferta, comenzó con un shock de oferta generado por esta pandemia. La cuarta de mis certezas era que el estímulo fiscal iba a ser muy significativo. De hecho, los montos que se manejaban al principio resultaron ser muy inferiores a lo que fueron las ayudas fiscales posteriores. Esto se reflejó no solamente en Europa, también se reflejó en Estados Unidos. Hoy en día se siguen aprobando programas de ayuda adicionales a lo que fueron los primeros anuncios. Y esto, evidentemente, tiene su efecto. Hay que tener cuidado cuando empecemos a ver señales de inflación, que por suerte, gracias a Dios, todavía no las estamos viendo en los mercados, pero hay que tener cuidado cómo vamos a ir retirando las ayudas de este gran tamaño que se han ido implementando para hacer frente a la crisis. La quinta de mis certezas era que la fuerte disminución de los precios del petróleo, que llegamos a ver en un momento que estaba cero, generó distorsiones adicionales muy importantes en la economía global. Hoy en día estamos en otro escenario. La sexta era que lo más probable era que Asia viera un rebote en el corto plazo mucho más rápido que las demás economías, que es lo que estamos viendo. No deja de ser sorprendente el ritmo de crecimiento que está anotando hoy en día en términos analizados China. La quinta, la séptima de las certezas, es que el COVID introdujo cambios estructurales en la economía global y aceleró algunas de las tendencias que ya estábamos viendo. Yo creo que en el fondo vamos a vivir el énfasis en la economía digital que vimos que se introdujo, que se aceleró como consecuencia del coronavirus, va a seguir siendo. Me da la sensación que va a haber una tendencia a la desglobalización de alguna forma, que no estaba todavía tan presente antes del coronavirus. Vamos a ver tasas de interés extremadamente bajas por un tiempo. Como les decía, hay que tener cuidado con la inflación, aunque ningún banco central hoy en día está persiguiendo el tener tasas reales negativas, digamos. Lo más probable, hemos vivido momentos con tasas reales negativas. Y vamos a ver un movimiento, que es lo que estamos viendo, hacia déficits fiscales sustancialmente mayores. Esto, para que lo tengamos en la cabeza, eran las proyecciones de crecimiento que había hecho el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional en octubre del 2019, eran las barras azules para el año 2020, y las rayas rojas, las barras rojas, fueron las proyecciones de crecimiento que hizo el mismo World Economic Outlook en abril del 2020, cuando esperábamos el peor trimestre que estaba por venir, digamos, lo que fue el segundo trimestre del 2020, y así vemos como casi sin excepciones, o sea, sin excepciones, todas las economías mostraban un deterioro importantísimo y solamente se proyectaba un crecimiento en la economía china y en la economía india. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día tenemos que ver que en las carteras de inversión y en los mercados accionarios, la presencia de las acciones asiáticas, en concreto de China, todavía sigue siendo menor a lo que debiera ser. Entonces, una de las alternativas de inversión para el 2021 es que hay que tener en cuenta a China y a Asia en los portafolios de inversión. Porque entre otras cosas, además, China y China, impulsado por China, Asia, está mostrando, está siendo líder en tema de recuperación con respecto a otras regiones y a otros mercados del mundo. Mira, a mí me interesaba mostrarles igual como lo que es, por si por alguna razón no nos acordamos lo dramático que fue el segundo trimestre del año anterior en términos de caída del producto y tasas de desempleo, que es lo más dramático de la crisis, que es el aumento en el desempleo, que es consecuencia de las cuarentenas, entre otras cosas. Esta es la gráfica que mostraba las solicitudes iniciales de beneficios por estar en situación de desempleo en Estados Unidos, el número de personas. Sin embargo, a pesar de lo dramática que fue la crisis, en este cuadro que a mí me gusta muchísimo, podemos ver qué poquito nos demoramos en pasar desde lo peor de lo peor hasta lo que fue la recuperación en los mercados bursátiles. Si comparamos con episodios anteriores, se podría decir que esta fue la crisis más dura, pero la que en el fondo, a nivel de mercado bursátil, nos demoramos menos en salir. O sea, la crisis del 2007, del 2008, que en realidad comenzó en diciembre del 2007, la contracción, nos demoramos 18 meses, desde el punto máximo hasta el punto más bajo. Mientras que en esta crisis nos demoramos entre 3 y 6 meses. Dependiendo de cuál fue el mercado que estamos mirando como referencia. Entonces, fue aún más intenso, porque en muy poco tiempo pasamos desde el máximo hasta el punto mínimo de la crisis, en mediciones en los mercados financieros. En cuanto a medidas y reacciones, como les comentaba, tanto los bancos centrales en Estados Unidos como en Europa reaccionaron de una manera muy agresiva. Y los mensajes que se enviaron a los inversionistas fue que se iba a realizar todo lo necesario y más para lograr apuntalar la recuperación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Europa no comenzó en el camino de la recuperación antes? Bueno, porque básicamente no se contaba con la vacuna y vinieron la segunda ola de la vacuna y eso produjo nuevas cuarentenas y volvió a impactar en el crecimiento. Como les contaba, en el 2020, la Europa de los 28 anotó una contracción cercana al 6,4 y para este año 2021 estamos pensando que la recuperación o el crecimiento del producto va a estar en torno al 4,5%. O sea, que igual va a estar rezagado en cuanto a recuperación macroeconómica y en cuanto a mercado accionario con respecto a lo que es Estados Unidos. Estas son un raconto de las medidas que se tomaron. Me interesaba compartirlo con ustedes a nivel de inyección de liquidez, de cómo aumentó la hoja de balance del Banco Central. No solamente se tomaron medidas en cuanto a políticas monetarias ortodoxas, sino políticas monetarias más heterodoxas, como es la compra de papeles. Y cómo terminó el año 2020 y cuál fue la contracción, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en materia de implementar políticas contracíclicas, tanto monetarias como fiscales. Como les decía, a pesar de que la política monetaria y la política fiscal se puso al servicio de la recuperación, no se logró que las economías no se contrajeran. De hecho, el propósito de la política fiscal y la política monetaria no era evitar la contracción de la economía. Si se hubiera logrado, hubiera sido mucho mejor aún. Pero lo que se pretendía con estas políticas era básicamente apuntalar la recuperación, lograr que la recuperación económica comenzara lo antes posible. Evidentemente, lo mejor para la recuperación económica es vacunar a la gente. Lo mejor para la recuperación es lograr la vacuna, lograr comenzar a vacunar, lograr la inmunidad de rebaño, para que de esa forma la recuperación tome ritmo y tome fuerza, sobre todo en aquellos sectores que han sido más fuertemente impactados, que son el sector servicios, mucho más que la producción. En esta gráfica quería mostrarles lo que había sido la evolución del precio del petróleo el año pasado, hasta el momento en que vimos los precios del petróleo en cero dólar, los contratos, y cómo eso produjo distorsiones adicionales en ese momento. Lo que les comentaba, a mí me da la sensación que vamos a tener una desglobalización, por decirlo de alguna manera. Va a haber el énfasis que se había puesto en el último tiempo, en la última línea, en la última línea de los resultados resultados, en disminuir, disminuir, disminuir costos para mostrar mejores márgenes, de alguna forma dejó a las economías mucho más vulnerables en cuanto a posibles rupturas de las cadenas productivas en el evento de que hubiera una nueva crisis de este tipo que afectara a todas las economías en su conjunto, como sucedió acá. Si bien hubo, las economías fueron siendo afectadas por el COVID en diferentes formas, el coronavirus llegó a Asia entre noviembre y diciembre, y recién afectó a Europa y a Estados Unidos y América básicamente desde fines de febrero, principios de marzo, hasta que a mediados de marzo las economías en América Latina se cerraron, concretamente Chile, Chile se cerró el 13 de marzo del año pasado. Una de las consecuencias de esto va a ser la inversión, el aumento de la inversión en infraestructura como parte de los programas fiscales, con lo cual hay que estar atento a la posibilidad de invertir en infraestructura, probablemente no a través de instrumentos que cotizan en bolsa, pero sí a través de otros instrumentos. En el 2020 se puso un alto a las recompras de acciones y en el 2021 mi sensación es que vamos a ir en la dirección contraria, porque hay muchas empresas, sobre todo en los sectores, las empresas que están dentro de lo que se llama el value, en lugar del growth, que tienen mucha caja y probablemente va a haber un aumento o un impulso a los programas de recompra de acciones. Y lo que hemos visto es los bancos centrales como compradores de crédito corporativo global. ¿Cómo vemos el panorama ahora? Un año después, y esperamos a ver. Quise ponerle lo que son las proyecciones de crecimiento hacia adelante, porque creo que va a haber una recuperación de la economía global en materia de crecimiento, generalizada, y por supuesto a nivel de regiones, con Asia liderando, la importancia del estímulo fiscal en Estados Unidos va a seguir presente, hay una baja importante en la tasa de desempleo, y lamentablemente, a pesar de que a todos nos hubiera gustado ver una recuperación en forma de V, vamos a ver cada vez más una recuperación en forma de TAN, quiere decir que vamos a tener sectores donde la tecnología es muy importante que van a recuperarse, mientras que otros sectores que básicamente son sectores masígicos, pequeños negocios, donde hay trabajadores que lamentablemente no están calificados, que no van a tener una recuperación, y esa es la parte inferior, digamos la pata que va hacia abajo en la K, los riesgos de inflación por ahora permanecen apagados, pero en el fondo hay que ver cómo vamos a ir retirando el estímulo monetario, China consolida su crecimiento y su recuperación en forma de V, y hay vientos favorables para los commodities, esto es súper importante tenerlo en claro, los vientos favorables para los commodities, que entre otras cosas van a favorecer a las economías que son exportadoras netas de commodities como en la región de América Latina. Los últimos datos en materia de crecimiento muestran una disminución, en la medida que hay una disminución de los casos, sobre todo me gustaría que tuviéramos en la cabeza o en la retina nuestra los ejemplos que hemos visto en el Reino Unido y en Israel sobre cómo han funcionado los programas de vacunación y aparentemente en estas dos economías el estrés relacionado con la hospitalización se ha reducido en el último tiempo y como consecuencia de esto vamos a empezar a ver recuperación de las economías. La verdad es que a pesar de lo que se dice la inmunidad colectiva no es una condición necesaria para aliviar las restricciones porque muchos países han continuado con las restricciones aun cuando se está logrando ya la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño sigue habiendo un impacto negativo de nuevas variantes pero lo que sí es importante decir es que los niveles de incertidumbre se están reduciendo evidentemente y de manera notoria desde que comenzaron los programas de vacunación. Como les comentaba es muy probable y ya hay varios países que han anunciado que van a seguir con restricciones durante un tiempo a pesar de que ya se está logrando la inmunidad de rebaño. Después de un comienzo de año lento los PMI o los indicadores en Estados Unidos que son indicadores líderes en Estados Unidos y en Alemania muestran expansiones en Japón en Reino Unido Francia y la zona euro todavía seguimos viendo indicadores que están por debajo de los 50 puntos que es cuando el umbral que nos muestra si estamos en una contracción o en una expansión. Hoy en día se proyecta un crecimiento global cercano al 6% en algún minuto se proyectaba un 5,5 y un crecimiento de 4,8 para el año 2022. La realidad es que en el fondo no tenemos que olvidarnos que en el crecimiento del 2021 no quiere decir que llegamos a estar en los niveles de producto prepandémico porque básicamente parte del crecimiento del 2021 se debe a la baja tasa la baja base de comparación del año 2020. ¿De dónde proviene la revisión al alza del crecimiento para este año? Proviene de Estados Unidos de Japón y de los mercados emergentes y a su vez de China. O sea China está completando su recuperación en forma de B como les comentaba y la recuperación en Estados Unidos ha mejorado sustancialmente desde diciembre no solamente por la vacuna ya que Estados Unidos todavía sigue el número de casos en Estados Unidos no deja de ser impactante pero sí el apoyo fiscal el apoyo fiscal que ha sido mayor a lo que se consideraba inicialmente a pesar de que Biden ha anunciado un aumento a las tasas corporativas en materia impositiva. En Europa es poco probable o sea quise enfocarme en Europa por la audiencia o sea en Europa es poco probable una nueva contracción es probable una contracción muy moderada en el primer trimestre pero de todas formas estamos esperando un crecimiento importante para este año entre 4,5 y 5% cuando la economía se reabra lo más importante es que igual en Europa va a seguir habiendo restricciones de viaje transfronterizas y eso de alguna forma va a limitar de alguna manera la recuperación ¿ya? En cuanto a los commodities yo creo que esta vez por primera vez con respecto a los precios de las materias primas las estrellas se están alineando y estos precios las materias primas han mostrado una recuperación de los precios mucho más rápida que lo esperado y eso por ejemplo para el tema de Chile es súper importante dada la recuperación y el precio que se está estimando hoy en día como promedio para el cobre los precios de las materias primas hoy en día si alguien no lo tiene en el radar están muy por sobre los niveles que presentaban estos mismos commodities antes de que comenzara la pandemia y algunos de ellos están registrando máximos históricos al punto tal que se está hablando de un nuevo superciclo de los commodities el repunte esperado en el crecimiento mundial básicamente deberá proporcionar una base sólida para los mercados de materias primas ese es uno de los grandes puntos de mi presentación digamos yo creo que en el fondo los commodities o invertir en commodities este año es una muy buena alternativa de inversión y a lo que tiene que estar presente en las carteras en los mercados de petróleo todavía hay un muy buen respaldo el tema es que siempre tenemos que monitorear cuál es la disciplina de los países que componen la OPEP más esta es mi proyección estas son las proyecciones de precios de los commodities en términos de inflación que yo creo que es un driver super importante sobre todo en lo que tiene que ver con renta fija a largo plazo a más largo plazo los bancos centrales siguen comprometidos con una inflación baja no se han visto indicios de una de un alza en la inflación de todas formas tenemos que tener en cuenta que en la curva de treasuries ya vemos una normalización de la pendiente de la curva y estamos con tasas en los bonos del tesoro muy por sobre lo que veíamos en marzo del año pasado en marzo del año pasado por si no lo recuerdan hubo un momento en que toda la curva de treasuries en Estados Unidos estuvo por debajo del 1% y hoy en día estamos viendo niveles cerca del 1,70 por ejemplo para los bonos del tesoro a 10 años ¿no? ¿qué implica el panorama este que estamos viendo a nivel macroeconómico en las decisiones de inversión o en la elección de la cartera de inversión y de los activos que constituye una cartera de inversión? nosotros creemos que el crecimiento más rápido y las expectativas de inflación han sido un factor clave en los movimientos recientes en los mercados financieros el desempeño de los activos de riesgo ha seguido muy de cerca las expectativas de inflación en el mercado durante los últimos 10 meses a comienzos de la crisis en marzo del 2020 el S&P experimentaba una disminución desde el máximo cercana al 30% y desde entonces el mercado de valores se aceleró más allá de los niveles anteriores a la pandemia y además de esto la Reserva Federal anunció que no tenía problema y que iba a abandonar el objetivo de perseguir la inflación de 2% en el mediano plazo con lo cual anunció de alguna forma que iba a mantener las tasas de política monetaria en los niveles mínimos actuales ya estamos hablando de un bono en tesoro que está como les contaba a 1,7 en 1,7 a medida que los inversionistas vean evidencias de una mayor inflación en el largo plazo van a seguir exigiendo un rendimiento más alto todo lo anterior colabora a que pensemos que tenemos que tener una cartera en la cual la renta variable tenga una posición importante versus lo que es una cartera de renta fija ¿ya? ¿qué más les podría decir? los principales riesgos a la baja hoy en día es una tercera hora de infecciones una ineficacia de alguna vacuna o los lanzamientos más lentos disturbios sociales frente a la desigualdad que está presente en todas las economías del mundo y una retirada prematura del apoyo de las políticas fiscales y monetarias de apoyo ¿ya? los riesgos al alza en este minuto son las mejores noticias ¿sí? sobre la fabricación y la eficacia de las vacunas la distribución más generalizada de las mismas vacunas los mercados emergentes desde mi punto de vista si yo tuviera que decir dónde invertir en el 2020 creo que hoy en día las decisiones tácticas son más más riesgosas que antes por eso debiéramos posicionarnos en armar una cartera donde las decisiones estratégicas sean las más importantes y desde ese punto de vista lo más importante es identificar cuáles son las tendencias de largo plazo debiéramos estar invertidos en el sector ciencia y tecnología en energías limpias y tratar de capturar el ascenso de China como clase de activo central en una en una cartera de inversión no como algo táctico sino como algo estratégico este deberá ser un muy buen año para la renta variable no hay que dejar de mirar las empresas small cap versus las empresas las empresas más grandes hay que tener siempre en cuenta el posicionarse algo más en value con respecto a los sectores de growth que debieran tener los sectores pro cíclicos debieran también tener un mejor desempeño que el promedio y hay que privilegiar dentro de como les decía la renta variable versus la renta fija y sobre todo para que decida estar en renta fija posicionarse en aquellos activos que son más high yield más que mejor riesgo de edificio yo creo que si tuviera que elegir una estrategia entre value o growth como les dije me iría algo más por growth lo que tenga menor grado de inversión o va una calificación de riesgo menor aumentar la exposición en China para mí es clave en este minuto la inversión en activos algo menos líquidos o líquidos o activos alternativos es interesante pero hay mucho dry power en este minuto en el mercado eso era lo que yo quería compartir con ustedes como una visión macro y cuáles eran cómo se traducía esto en cómo armar una estrategia o una cartera de inversión para este año pospandémico creo que podemos tener un espacio para alguna pregunta si alguno tiene una pregunta bueno pues muchísimas gracias Gabriela muy interesante voy a lanzarte dos preguntas que nos han mandado ya los espectadores rápidamente porque tenemos poco tiempo pero avisamos desde ya que las preguntas que se queden sin responder ahora se van a poder responder las pueden enviar a sales arroba xcb.es y se contestarán si no hoy pues en las próximas jornadas pero ya rápidamente te lanzo la primera pregunta Gabriela nos preguntan por YouTube estamos realmente en el comienzo de la supuesta recuperación económica no debemos de esperar primero la gran crisis que está por venir cuando las bolsas descuenten sus correcciones yo creo que en el fondo estamos a puertas de una recuperación la recuperación no está dándose con la misma rapidez en todas las economías todavía falta para que nosotros veamos una recuperación verdadera lo que nosotros estamos viendo hoy en día son tasas de crecimiento positivas que en parte reflejan una baja tasa base de comparación entonces yo creo que si bien algunas bolsas ya han corrido lo suficiente me parece que todavía hay espacio hay espacio en parte porque las tasas de interés van a seguir bajas por un tiempo con lo cual si yo traigo a valor presente los flujos futuros voy a seguir descontando una tasa baja la segunda razón es que voy a ver mejores niveles de ingresos y mejores ventas en muchas empresas con lo cual voy a empezar a ver recuperación a nivel de flujo no ya descontando una tasa menor sino que voy a tener flujos mejores y además verdaderamente me parece que a las empresas que están sobre todo relacionadas al sector servicio todavía no hemos visto una recuperación entonces todavía hay mucho espacio para estar invertido en renta variable con respecto a renta fija y una última pregunta Gabriela nos preguntan respecto a los bancos centrales ¿cuándo comenzará la retirada de estímulos cuando el 70% de la población esté vacunada? no creo que sea así la retirada de estímulos de los bancos centrales debiera comenzar a verse cuando básicamente haya señales de que la inflación está volviendo cosa que hoy en día todavía la verdad que no vemos señales de eso por el lado de la Reserva Federal creo que incluso la Reserva Federal ha dejado claro que la retirada del estímulo monetario por el lado no del poner un halt a los programas de compra de activos sino al comenzar a aumentar va a darse cerca del año 20-23 por ahora es algo que se ve muy a largo plazo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta la retirada de los estímulos no está condicionada a lograr la inmunidad de rebaño sino a que aparezcan señales de inflación porque ningún banco central hoy en día está manteniendo una política o persiguiendo una política de haber tasas reales negativas pues muchísimas gracias Gabriela recordamos que el resto de preguntas se van a seguir contestando en nuestras redes en nuestros canales en chats y en la plataforma muy buenas tardes Gabriela gracias por acompañarnos gracias gracias